La torreta superior está bajo ataque Mataste a un enemigo Asesinato doble Mataste a un enemigo La torreta inferior está bajo ataque Primera sangre Mataste a un enemigo Imparable Asesinato doble Asesinato doble Estás en una racha de asesinato Un enemigo Estás en una racha de asesinato Asesinato doble Es una masacre Mataste a un enemigo Mataron a un aliado Mataron a un enemigo Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble La torreta central está bajo ataque Estás en una racha de asesinato La torreta superior está bajo ataque Mataron a un aliado Y la torreta superior está bajo ataque No es una racha de asesinato Y la racha de asesinato Se acabó Mataste a un enemigo Asesinato doble La torreta superior está bajo ataque Esta gran racha de asesinato Mataste a un enemigo Mataron a un aliado Asesinato doble Estás en una racha de asesinato Reta central está bajo ataque Destinieron una torreta Estás en una racha de asesinato Una masacre Residencia del varón Eres indisparable Mataste a un enemigo Mataste a un enemigo Se acabó Asesinato doble Asesinato triple Estás en una racha de asesinato Mataste a un enemigo Asesinato doble Mataste a un enemigo Asesinato triple Mataron a un aliado Masar Frecceeling Mataste a un enemigo At home S59 Arrach And lo которую